Vamos a arrancar por una premisa, una premisa fundamental que no existen hechos, lo que existen son interpretaciones. Podría decirse de esta manera que no existe la verdad, que lo que existe es una interpretación de lo que ocurrió y que el hecho en sí termina siendo lo que el poder instale como verdad. Bueno, esto es una discusión eterna que se tiene sobre, sobre todo sobre la instalación de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que sirve y lo que no sirve, y que justamente el poder mediático comunicacional en el mundo termina instalando su verdad. Que el capitalismo, entre otras cosas, además del libre mercado, tiene una maquinaria de instalación de verdad con propios medios o medios propios que no tienen otro sistema. Ahora, vamos a tomar que no existen hechos, existen interpretaciones. Y yo voy a dividir esta primera parte hablándole al Chiquitapia. ¿Me trajiste la carta impresa del Chiquitapia? Imprimimela. Voy a partirlo en dos partes a la pequeña editorial que tengo. Espero que algún amigo, si está escuchando a alguien por radio, me la comenten, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ustedes también en Twitter, en arroba radio la red. En las líneas de comunicación con la radio, que ya te las digo, me gustaría que me ayudes, porque hoy voy a tirar una consigna. Entonces, el WhatsApp es 1123242222, 1123242222. Y el contestador de los oyentes es 45352011. 45352011. Y a mí me va a servir escucharte porque me interesa que vos también opines y mucho. Perdón, te refiero por el frío que hacía. La primera parte es, te diría, la menos seria, pero teniendo en cuenta que la AFA tiene gente poco seria, es válida. Y es válida porque, si el chiquitapia creyó que un brujo nos podía clasificar a Rusia, entonces es válido que yo también tome una terminología metafísica o que vaya más allá de lo científico, que es el karma. O sea, si el brujito Manuel pudo hacer alguna cosita como para clasificarme y hacer que nosotros le ganemos a una trasnochada selección sub-20 ecuatoriana para clasificar al mundial de pedo como clasificamos, al mundial pasado, vamos a suponer que el brujito tuvo que ver porque el chiquitapia había dicho y lo llevaron y el brujito viajó y estuvo haciendo su trabajo y también estuvo acá en la cancha de boca, creo que contra Perú, cuando empatamos 0 a 0, 1 a 1, ya no lo recuerdo. O sea que el chiquitapia y la AFA, esta AFA medieval que tenemos, yo creo que estamos detrás de lo medieval, porque aunque sea en el medioevo se estudiaba algo, había algunos copistas, había algunos monjes que podían tratar de trabajar e investigar algún tipo de sistema, recordemos, no sé, Santo Tomás de Aquino, está bien, dominaba solamente la Biblia, pero se avanzó bastante, yo diría que es una etapa pre-medieval, es una AFA de las cavernas, es una AFA de unos 5 o 6 mil años antes de esta época. Pero voy al punto, como el chiquitapia creía, como el chiquitapia creía en el brujito, yo le voy a contestar al chiquitapia con el karma. Les voy a leer rápidamente algo del karma. El karma, por lo menos dice internet o dice Wikipedia, es una creencia central en la doctrina del hinduismo, también en el budismo y en el espiritismo. Aunque estas doctrinas expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común de interpretación. Generalmente el karma se interpreta como una ley cósmica, escuchen, el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto. Quiere decir que lo que vos largás al mundo, el mundo te lo devuelve. Viste que siempre se dice, la verdad, haces las cosas bien y te vuelven, haces las cosas mal y te vuelven. Este termina mal porque anda cagando a todo el mundo. Por ejemplo, se refiere el karma al concepto de acción, entendido como aquello que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. O sea, una acción que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. Según el karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Pero bueno, esto es mucho más religioso que lo que yo quiero hacer o a donde quiero ir. Como el chiquitapia llevó al brujito Manuel y cree en estas cosas, cree en lo metafísico, fue, y yo respeto muchísimo que él lo crea, muchísimo. Yo soy un respetuoso de las cuestiones religiosas, soy un enamorado yo de las cuestiones religiosas, soy devoto de San Expedito, pero además soy un estudioso. Yo amo estudiar las teogonías de un montón de religiones. Hay veces que me he puesto a estudiar las teogonías hindúes, o ni hablar de las mitológicas o las teogonías antiguas. Te pones a estudiar las teogonías griegas y cada dios con su semidios y con el ayudante del dios. El chiquitapia es un tipo que cree en estas teogonías. El chiquitapia cree en que un brujo te puede clasificar un mundial. Entonces yo leo esto del karma y la primera parte de la explicación de lo que nos pasó en esta Copa América, lejos la menos interesante de las dos explicaciones que creo construí, me indica, Tapia, que es que lo que te pasó como presidente de AFA es karmático. Porque vos presidís una AFA absolutamente cuestionada por hechos de corrupción, arbitral. Te renunció ahora no sé quién del Consejo Federal porque sostiene que los árbitros están amañados. Hay denuncias desde San Juan que un equipo al cual vos querés y mucho, que es un equipo chiquito de San Juan, ascendió de categoría escandalosamente. Hay denuncias, incluso WhatsApp de un pibe de estudiantes de Río Cuarto que denuncia que su ascenso ya estaba comprado. Hay hace poco un asentado de un equipo de Tucumán que generó un enorme lío. Hay árbitros acusados de corruptos. Todo eso, Tapia, en tu gestión. Pero ni hablar si hablamos de la gestión del corrupto de Grondona. Donde veíamos que éramos los pija, los piola, los picante. Los que poníamos los árbitros que queríamos poner. Los que íbamos a las Copas América y hacíamos lo que teníamos que hacer. En los mundiales nos dirigía, como por ejemplo en el 2014, nos dirigieron todos árbitros que faltaban que cabecearan un córner para Argentina. Faltaba eso nada más, que el árbitro entrara a cabecear un córner para la Argentina. Entonces, Tapia, lo que te pasa a vos, y vamos a la explicación metafísica, es karmático. Vos pertenecés a una AFA sospechada de corrupción arbitral. Vos venís de un mundo sospechado de corrupción arbitral. Vos venís de un mundo asqueroso arbitralmente, vomitivo arbitralmente, desagradable arbitralmente, desde cómo ustedes arreglan las cosas desde la época inmemorial de Grondona, en donde vos todavía no habías salido de San Juan. Porque, Tapia, esto no es culpa tuya. Vos sos un eslaboncito más de una cadena que viene de hace años, de una escuela chota, una escuela lamentable, triste, desagradable de dirigentes de AFA, que hoy me tengo que fumar porque esas cuestiones karmáticas también de la vida nos llevan a que vos seas el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Porque solamente esto puede pasar acá, en Uganda, en el chat o en Macondo. En Suiza, en Chile, en Uruguay. Bueno, Uruguay también pasó porque es medio Macondo también en algunas cuestiones. Hay una persona con tus condiciones o tus capacidades profesionales para llevar adelante un fútbol argentino que cada vez está peor y que lo vemos día a día. Esto es una valoración mía absolutamente periodística. Yo creo y considero que vos no tenés o no he visto todavía en vos, Tapia, condiciones profesionales como para poder sacar al fútbol argentino del lugar en el que está. Yo todavía no te he visto hacer una bien. No tengo de qué agarrarme para decirte me gustaría felicitarte en una y decirte, Tapia, qué bien estuviste acá. No, no lo tengo. No lo puedo hacer. No lo encuentro y sinceramente me encantaría poder hacerla porque yo no tengo nada, absolutamente nada personal con vos. Para mí la carta documento que me mandaste, que me hiciste perder tiempo porque no te presentaste, y me hiciste ir con mi abogado. Pagué 240 pesos estacionamiento en Barrio Norte para ir a una mediación y no vinieron. Yo, la verdad, Tapia, ni eso me hizo enojar porque entiendo que es técnico, porque a mí esas cosas no me enojan. A mí me enojan otras cosas, eso no. Y te vi en la fiesta revista gente y yo saludé al aire porque no sabía que eras vos y vos saludaste amablemente. Hasta te diría que me pareces buen tipo. Yo creo que si no fuese Tapia, un tipo como vos, yo comparto un asado, una guitarreada, una pesca. Tenés cara de tipo macanudo, mirá lo que digo. Ahora, para dirigir AFA, yo no puedo operar un corazón en el Garrahan y vos no podés dirigir la AFA. Ni vos ni todo el equipo tenés alrededor, ni Tobillino, ni todos los que llevaste ahí a la AFA, que creo que no están en condiciones de llevar el fútbol argentino adelante y como el mundo es karmático y como el mundo es ordenador, la naturaleza es ordenadora, nos ponen en el lugar que tenemos que estar. Como esta AFA es una AFA sospechada, yo no me puedo quejar si supuestamente, y ahora vamos a la segunda parte que creo que va a ser la más rica, esa sí es la parte más científica, podríamos decir, o la parte más justificable de mi pequeña editorial, porque esta primera parte es una primera parte religiosa o metafísica, o más allá de lo que uno puede dar por sentado con alguna base de ciencia. Voy a lo que pasó en la Copa América, lo que yo vi, que no es lo que vieron ustedes, Tapia. Lo que yo vi es totalmente diferente a lo que vieron ustedes. Vimos lo que vos viste, no, mentira. Yo no veo lo que ven ustedes, no me pongas eso. Y no me confundan a la gente, que ya demasiada confundida está, y yo soy gente. No me confundan a la gente, está mal dicho, porque como decir, no me confundan a la gente, la gente de nosotros que vivimos en el Olimpo, no, yo soy gente, yo vi los partidos por televisión, como ustedes que están escuchando la radio en un taxi, o yéndose a la casa en un embotellamiento del carajo, zona norte, zona sur, alguna ruta, algún camión, algún laburo, alguna remisería, algún hospital, alguna central de policía, algún amigo me está escuchando, en la casa, allá llegando. Yo lo vi como ustedes en la Copa América, yo soy como ustedes, yo soy gente. Yo no soy periodista deportivo, si yo la vi como ustedes. De acá me mostraron las imágenes que me quería mostrar, lo escuché a la torre que me dijo lo que él veía, el pollo viñuelo que lo que él veía, de Pablo que lo que él veía, y yo les creo, lo que ellos me muestran, yo veo. Hasta que al final, tuve un pequeño acto de grandeza personal, y para no sentirme influido por lo que yo escuchaba, bajé el volumen de la tele y también el de la radio. Vi en off la Copa América, desde Qatar, el segundo tiempo la vi en off. Yo veía muñequitos que se movían, se pasaban la pelota, combatían dentro de un campo de juego, pero en off. Nunca supe lo que dijeron, ni un brasilero de la Copa América, ni un colega mío, nada. Y no es una crítica, esto a mí no es que los bajé porque no los soporto, no, porque quería ver el fútbol, porque ya estaba como influido. Como la vi en off, y no leí, no escuché, me agarré un principio de filosofía de Carpio, que me estoy leyendo, que tiene 657 páginas, ya estoy llegando a Kant, a mí me encanta la filosofía, o sea que avancé 300 y pico páginas en estos días. La Copa América me sirvió para adelantar lectura, no venía a la radio, tenía tiempo en casa, tiré unos calzoncillos viejos que tenía desacomodados en el cajón, tenía calzoncillos, de la época me había casado con Miriam, con mi ex, que me habían regalado para la fiesta de boda, que no fue fiesta de boda, porque yo no tuve, yo me casé en el 2006 en ese momento, y tenía calzoncillos de diciembre del 2005. Los tiré, que no usaba, estaban abajo, era la segunda capa de calzoncillos, aproveché para limpiar los cajones y calzoncillos en esta Copa América, unas medias de tener un agujero en la punta, tiré a la mierda un montón de lapicera, viste que para tirar lapicera usada en tu casa tenés que probarla, porque no sabés, a prima vista, a primera, a prima fácil, a prima vista, si la lapicera funciona, no tenés que probarla. Y probar 50, 60 lapicera, te demoran unos 18, 20 minutos, y bueno, todas esas cosas, libros que no vas a leer, películas en DVD que ya no tengo para qué reproducir, bueno, me hice tres o cuatro playlists para correr en el Spotify, anduve bien, anduve bien, sin la radio en estos días, anduve bien, con tiempo. Y pensar. Entonces, muchachos, primer punto, no me vengan a decir que lo que vieron ustedes es lo que yo vi, pues yo les voy a decir lo que yo vi. Primero vi que jugamos horrible, que somos un desastre, y que seguimos siendo cebollita subcampeón. Volvió a ver que Di María ya no es que jugó mal, ya ni la tocó, porque Di María pasó de jugar más o menos, no, Di María pasó de jugar muy bien en el Mundial 2014, muy bien, de romperla toda, a desgarrarse, en el momento tenía que jugar, importante, y ya después se fue apagando como cuando te quedás sin gas y tenés la garrafa en tu casa, viste que acá los porteños tienen gas conectado a la red, pero aquel que alguna vez tuvo que cambiar los tubos, que tenés dos tubos, tenés que ir afuera, y de noche con una linterna clavada en la boca para ver dónde mierda tenés que desenroscar, viste que se te va apagando, estás calentando algo y se te va apagando la llamita, bueno, así Di María, empezó como una llamita cuando se te caga el tubo de gas. Y ya, en la última copa en esta, ni tubo había para cambiar. Porque de última, en las últimas Copas América, Di María, teníamos tubos para cambiarle, ahora ya ni tubos para cambiarle había. nada, viste, los move, no puede ser que me quede sin gas la puta madre, fin de semana largo, sábado a la mañana sin gas, y move el tanque para todos lados, a ver si levanta y no levanta nada, bueno, nada, Di María, nada. El Kun Agüero, porque ojo que ustedes, amigos del otro lado del éter, cayeron en la trampa que estos tipos les tendieron, los de AFA, muchos periodistas deportivos, que les interesa que ustedes vean esto, que yo, veo todo lo contrario, tal vez sea el viento en contra o el contrera, y no me importa, no me importa, porque cuando yo vuelva al periodismo deportivo, voy a volver así, diciendo todo lo contrario de lo que los demás dicen, pero con una base, no dando la contra, porque es show, me cansé, me hinchó las pelotas el show, se terminó el show, eso de poner los muñequitos de Gengis Khan, para mostrar como el nuevo Racing había sacado un fierro en el vestuario, como lo hicimos al show del fútbol, eso es payasada antigua, andaba para esa época, ahora hay mucho payaso, que actúa mal de payaso en programas de televisión, y no va más, eso es antiguo, eso tiene 6 años, 7, perimido, es usar Gene Nevado, ahora va el análisis, es lo que yo creo, la mirada mía, va el análisis, y va a tratar de decir, mira, yo creo esto por esto, entonces yo creo esto que les voy a decir, por esto que les voy a decir, y ustedes si tienen algo en contra, me lo dicen, porque por eso les estoy dando los teléfonos, miren, el del whatsapp es, 11 23 24 22 22, 11 23 24 22 22, y el contestador de oyentes, 4 5 35 20 11, yo creo, que si nos daban los dos penales, esos que supuestamente existieron, Brasil los ganaba igual, ¿estamos? ¿quieren que sea más claro? nos daban los dos penales, que supuestamente existieron, para mí de los dos hubo uno, claro, uno, el de Arthur, ese penal es claro, el otro lo podemos discutir, pero el de Arthur es claro, para mí nos ganaban igual, primero porque hay que hacerle el penal, a los brasileros, o sea, tenés que patear y hacérselo, tenían a Alisson en el arco, pero vamos a suponer, que se lo hacías al penal, hicieron dos goles, y bueno, está bien, del segundo, de una segunda jugada, me vino a decir, pero, ¿me asegurás que se lo gano? ¿a Brasil al partido? ¿se lo ganaba yo, con esos dos penales, le ganaba el partido, no pateaban más a Alarco los brasileros, se caían, desaparecían, no jugaban más, o sea, en el Morumbi, segundo tiempo, se terminaba, no jugaban más, no pateaban a Alarco, se tiraban para Atrati, no dirigía más, se terminaba, o, me van a decir, que en el segundo tiempo, no iban a venir con todo, iba a haber Alargue, iba a haber suplementarios, si querés te cuento, que delanteros tenían ellos en el banco, y que delanteros tenía yo, como los iba a bancar, ya tenía cargado con amarilla un par, pero bueno, el chiquitapi, los muchachos de la AFA, vimos lo que viste, te ponen los huevos, como el tiro en un lado, y te cantan en otro, entonces vos, del otro lado, no, la verdad, pobres pibes, como los cagamos, si no daban esos penales, le ganábamos, minga, le ganábamos, muchachos, no le ganábamos, bueno, pero ahí ya entramos, en el terreno de la discusión, yo creo que no les ganábamos, y usted del otro lado, alguno puede decir, yo sí, creo que les ganábamos, y otros que no les ganábamos, continúo, ¿por qué si Gabriel Jesús, es el que no juega, para que juegue, el que peor jugó de los dos, el otro día, que es Agüero, ¿por qué Gabriel Jesús, hace un gol y medio, y fue figura, y el cun Agüero, cabeceó y pegó la pelota, en el travesaño, y después no pateó más al arco, no, los huevos Agüero, este es el Agüero, que quiero, ¿por qué, el que es suplente de él, jugó por encima, de lo que juega, porque si juegan, jugaran así los dos, el suplente sería Agüero, y el titular Gabriel Jesús, sin embargo, Agüero es el titular, y Gabriel Jesús, es el suplente, pero resulta que, Gabriel Jesús, me hizo un gol y medio, y el cun Agüero, pegó una pelota, con el travesaño, entonces, primera, primera, primer análisis mío, el cun Agüero, baja un 30, 35% su nivel, cuando juega por la selección, vayan a buscar los goles, ahora, si quieren, esto es científico, es paramáctico, fáctico, todos los goles son, contra el Deportivo Chasquibún, amistoso, primera y segunda ronda, ahora, cuando tenía que hacer un gol a Brasil, no se lo hizo, se la tiró de emboquillada, arriba al arquero, pegó al travesaño, y no entró la pelota, no entró, y contra Colombia, que podríamos haber salido, primero en el grupo, y no entró, y entró con Qatar, el 2 a 0, y entró con Brasil, no, no entró, y entró en Alemania, en, perdón, en Brasil, en la Copa del Mundo, no, y contra Francia entró, no, y cuando entró, decime, ¿cuándo entró? Messi, ¿la pelota es más pesada acá? ¿Hay altura en Barcelona, y dobla de manera diferente, que como dobla acá, el arco acá es más chico, y es más grande allá, ¿cómo es? Porque yo le puedo aceptar a Messi, que las canchas estaban hecho mierda, y que les picaba la pelota mal, se les movía, pa, 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 ahora, en los tiros libres cerca del área, no se mueve la pelota, y en el Barcelona son goles, y acá, Allison se la paraba en el ángulo, y la agarraba con las dos manos, entonces, quiere decir que ahí también baja Messi, él mismo lo dijo, tuve una mala Copa América, entendió que era porque la pelota se le movía, porque picaba mal, yo creo que también baja su rendimiento, así como Agüero baja 25-30% su rendimiento, 40, Messi baja el 10, cuando Messi baja el 10, o el 15% su rendimiento, pasa a ser un jugador de 8 puntos, si yo tengo un jugador de 8 puntos, necesito un equipazo alrededor, para poder ganar, o un equipo de promedio 8 puntos, que son los equipos que te ganan un mundial, el último mundial te lo ganó, un equipo con un pibito, con un nivel de 9-10, como era Mbappé, pero después tenía 3 o 4 jugadores, en 7 y 8 puntos, que terminaron dándote el mundial, Maradona, jugó para 9-10 puntos, el mundial de México, y tuvo alrededor, un equipo que estaba en 7-8, y fue campeón, lo mismo en Italia 90, cuando llegamos a la final, bueno, Messi baja su nivel, baja de 10 a 7, y en esta copa a 6, explíquenme los amantes de Messi, los defensores de Messi, no lo discuto, no soy tan idiota como para discutir a Messi, ¿qué voy a decir? ¿que es mal jugador? no, es un crack, es un fenómeno, pero baja también su rendimiento, caerle al arquero, va a ser un sorete, no le voy a caer al arquero, pero en River ataja mejor, que lo que ataja en la selección, acá se comió no sé cuántos goles por partido, los defensores, son todos buenos en sus clubes, y acá llegaban con el perfil cambiado a cerrar, Pesela llegó con el perfil cambiado a cerrar, la que hizo saca con el empeina la pelota, el DT parecía un tipo con frío en el banco, viste como te querés sacar el frío, que no podés más, que saltás en el lugar, vas, vení insoportable, tenía ganas de levantarme, y decirle, bajá tres revoluciones, tres revoluciones, era insoportable el DT, se movía, doble amarilla, dos amarillas en la Copa América, no me generaba, vos lo veías a los demás, sentaditos, salvo Tite que va, viene, es, bueno, y acá va mi explicación, el por qué creo que no ganamos, cuando ganamos la Copa Davis, ya sé que es un deporte individual, pero no deja de ser un deporte colectivo también, porque tenés que ganar dos singles y un doble, y son cinco puntos en juego, dos singles viernes, doble el sábado, dos singles domingo, tenés que ganar, de esos cinco puntos tres para pasar, hay un momento, en donde Del Potro, juega un tenis superlativo, y le gana en su casa, en Gran Bretaña, al número dos del mundo, que era Murray, le gana al número dos del mundo, que era Murray, y el nivel de él, estuvo por encima de lo que habitualmente jugaba, para poder entrar en la gloria dorada del tenis argentino, nadie le podría haber dicho nada, a Del Potro si perdía con Murray, pero Del Potro jugó por encima de sus posibilidades, y fuimos campeones en Copa Davis, nadie le podría haber dicho nada, a Manu Ginóbili, si jugaba por la mitad, o por como jugaba habitualmente, que creo que en esa época jugaba en Italia o en España, en Italia creo, cuando fuimos a jugar, los Juegos Olímpicos de, de Grecia, y le ganamos al Dream Team, yo estaba en la cancha ahí, y Manu Ginóbili le ganó al Dream Team, y jugó por encima de las posibilidades, Oberto, y jugó por encima de las posibilidades, el Colorado Volco Whisky, y jugó por encima de las posibilidades, el Chapu Nozioni, y jugó por encima de las posibilidades, Manu Ginóbili, entre otros tantos, toda la selección de esa generación dorada, fuimos campeones olímpicos, es como el mundial, estaban todos, todos, campeones olímpicos, dieron un poquito más de lo que tenían que dar, y fuimos campeones olímpicos, entonces muchachos, perdimos las dos finales con los chilenos, perdimos la final con Alemania, porque no nos dio un penal el Pipito Higuaín, el arquero, perdimos contra Brasil, bien, perdimos bien con Brasil, no me rompan las bolas, perdimos bien, nos ganaron bien, querés un penal, listo, quién te asegura que les íbamos a ganar el partido, no, se coman el verso, de los de la AFA muchachos, porque, los de la AFA, con el 70% de un periodismo deportivo, chupa medias, les quieren hacer creer a ustedes, que lo de la selección, fue un logro, que se jugó bien, y que tenemos un proyecto, ni fue un logro, ni se jugó bien, ni tenemos un proyecto, proyecto es al Mundial de Qatar, no a la Copa América de mierda, que vamos a jugar el año que viene acá, junto con los colombianos, para no se sabe qué, eso no es proyecto, díganme cuál es el proyecto que tienen, quién va a agarrar las sub 20, la sub 17, la sub 18, quién va a agarrar el fútbol femenino, cómo van a manejar la AFA y la relación con los clubes, quién la va a manejar, quién, va a ser el Tigre Gareca, va a ser Scaloni, qué proyecto van a tener, entonces a mí, no me vengan con ese verso, yo no me lo como, fue un fracaso grande como el Titanic, lo de esta selección, lo de este técnico, y lo de esta AFA, en esta Copa América, fue un fracaso, fracaso, no viste lo mismo que no, vimos lo que vos viste, no vieron una mierda lo que yo vi, yo vi totalmente otra cosa, de lo que vieron ustedes, ustedes, ustedes son unos mentirosos, que se autocreen las mentiras, para poder seguir adelante, a mí no me versean muchachos, ustedes fracasaron, desde el primero al último fracasaron, desde el que llevó las toallas al vestuario, hasta el último, fracasaron, los dirigentes, y el cuerpo técnico, no fracasó Depol, no fracasó Lautaro Martínez, no fracasó el pobre Boa Acuña, que puso, no fracasó Foyt, hay un montón que no fracasaron, y esos son mi destino, y mi futuro, y yo los banco, los voy a bancar, ahora, ustedes muchachos, de la generación llorada, como dice, el talibán, y ahora lo voy a escuchar, fracasaron, fracasaron, Leonel, tarde cantar el himno, te agradezco, fantástico, ya está, listo, tarde atendieron a la prensa, a mí no me cambia, nunca hice una nota, y la gente nos sigue escuchando, fracasaron, fue un fracaso, esta Copa América, un fracaso, perdimos, bien con Colombia, le ganamos, un empate de pedo, a los paraguayos, porque erró un penal, el 10 de ellos, tuvimos a punto de perder, le ganamos de recontra pedo, a los de Qatar, de recontra pedo, le ganamos a los de Qatar, le ganamos, encontrando el segundo gol, a los de Venezuela, porque el arquerito, puso mal las manos, y dio un rebote, y gol nuestro, de Lo Celso, 2 a 0, y perdimos bien, con los brasileros, pongo los últimos dos ejemplos, ustedes se acuerdan, los que tienen edad, lo que fue, ganarle por penales, a los italianos, en Italia 90, eso era tener a la gente en contra, la FIFA en contra, los árbitros en contra, el público en contra, todo en contra, y les ganamos, y a Brasil en el 90, y les ganamos, y cuando nos empató, Alemania 2 a 2, que se nos venía, el mundo bajo, y apareció, un pase de Diego, y Burruchaga, hizo el 3 a 2, se lo ganamos, y cuando fuimos, dando pena, a la Copa América, en 91, y apareció, un Leo Rodríguez, extraordinario, y Batistuta, la rompió toda, y apareció, el Mencho Medina Bello, y ganamos la Copa, y fuimos a Ecuador, y el Cholo Simeone, agarró un lateral rápido, contra México, hizo un lateral, y ganamos la Copa, nunca más, así que muchachos, no me vengan, con ese versito, de que bien, que bien, vimos lo mismo, que vos, Tapia, yo, si algún día, yo veo lo mismo, que vos, yo me voy a vivir, a Kuala Lumpur, yo no veo, lo mismo que vos, yo veo el mundo, diferente a vos, no me iguales, no me faltes, el respeto, no viste lo mismo, que yo, nada, fracasaron de nuevo, háganse cargo, la carta, que tengo aquí, en mis manos, Tapia, que le mandaste, a la Conmebol, es una vergüenza, te la mandaste, a vos mismo, vos sos el vicepresidente, de la Conmebol, sos el vicepresidente, de la Conmebol, Tapia, pero no tienen vergüenza, ustedes, señor presidente, confederación sudamericana, de fútbol, señor Alejandro, Domínguez, Smith, Claudio, Fabián Tapia, en mi carácter, de presidente, de la asociación, desde que asumí, presidente de AFA, dice, uno de los objetivos, que nos hemos impuesto, fue recuperar, la presencia institucional, de Argentina, en el ámbito, de Conmebol, en el entendimiento, que la integración, mira la cosa, se queja, Leo, en otro orden, no puedo dejar de poner, a su consideración, el reproche, que merece el presidente, de la comisión de árbitros, de la Conmebol, máximo, cuando es competencia exclusiva, el presidente, su designación, en efecto, y después, le pegan a Valdazzi, pero además, Wilson, dice, CNM, es presidente, es presidente, de una comisión, que le integra, a la Argentina, doctor Valdazzi, que no solo, no representa a AFA, sino que su designación, ha sido cuestionada, por el suscripto, entendiendo, que el cargo político, diputado nacional, que este ejerce, en Argentina, puede generar, conflictos, de intereses, con AFA, en su condición, de miembro, de la Comebol, lo hace mierda, a Valdazzi, llámelo a Valdazzi, Valdazzi, te orinaron la cara, te rompieron en pedazos, te basurearon, te hizo pipí, en la cara, dijo que sos, un tipo, que no representas a la AFA, sino que además, no creen en vos, porque como diputado nacional, podés generar, conflictos de intereses, sáquenme al aire, si se puede a Valdazzi, para que diga, si después, después a las nueve, si tienen ganas, si quieren hablar a Valdazzi, si no hablas Valdazzi, sos bastante cagón, a mí me ponen esto, en una carta, estoy en cadena nacional, hablando, no, la carta es, cierro esto muchachos, perdón, son programas, en los que la verdad, no me quiero poner así, pero, el fracaso, volvió a darse, reitero, el whatsapp es, 11 23 24 22 22, 11 23 24 22 22, el contestador de oyentes, es 4 5 3 5 20 11, no voy a andar diciendo, lo que el 80% del periodismo deportivo dice, nos robaron, si nos daban los penales, ganábamos, muchachos, fracasó Messi, fracasó la selección, fracasó Scaloni, fracasó la AFA, fracasó otra vez, el no proyecto, ojalá les vaya bien, ojalá sean campeones, el año que viene, y ojalá ya entrando, a mis 50 y pico años, los vea ser campeones, en Qatar, porque ya me dan pena, ya ni bronca, me dan pena, Tali y Tronco, hoy hay tiempo para todos, vos querés opinar también, Tali, bueno Ale, la verdad que en los futbolísticos, no me dan ganas de opinar, porque ya está todo dicho, hace años, creo que la selección argentina, esta selección, no pasa una primera ronda, de copa sudamericana, la copa américa, está a la altura, de una copa sudamericana, ni siquiera de una copa libertadores, entonces, que te vendan el verso, que esta copa américa, para la selección argentina, significaba mucho, me parece que no tiene sentido, y lo segundo, menos mal que perdimos, frente a Brasil, y 2 a 0, imaginate, si le hubiésemos ganado, a Brasil, 1 a 0, de milagro, hoy estaríamos en el 6, esperando el equipo, y creo que Messi, se estaría saludando, con el presidente, Mauricio Macri, a esa altura, y lo segundo, Chiquitapia, desde que asumió la AFA, en el 2017, ya aprobó 3 técnicos, un director deportivo, y va por el cuarto contrato, en la Asociación del Fútbol Argentino, esta carta, que le envió ayer, fue la vendida de humo, de humo más grande, de la historia de la AFA, fue una vendida de humo, más grande, de la historia, de la AFA, porque, si hubiese renunciado, al mismo tiempo, ¿sabes lo que es Talibán, que haga, desde la época de Grondona, que no nos hayan podido dedicar, una conferencia de prensa, ¿sabes lo que el Chiquitapia estaría esperando? ¿sabes lo que sería para el Chiquitapia ganar algo? Y venir diciendo, ¿por qué, cómo? ¿sabes lo que hubiese sido si ganaba el Mundial 2018? Si pegaba esta Copa América, ¿sabes lo que es desesperado que está esa gente? Pero, hablame futbolísticamente, no me hablé de lo de la AFA, hablame futbolísticamente, yo te di explicaciones de por qué creo, que no ganamos, porque los jugadores que yo quiero, que den un plus, por encima de lo que habitualmente juega, lo dan por debajo, yo no sé si Tronco piensa más o menos eso, vamos a debatirlo futbolísticamente, ¿eh? Ya te dije lo que pensaba, No, pero no me vayas al, a la rotura total, a mí me parece, muy peligroso, peligroso lo que está pasando, porque escuché por todos lados, que la selección había mejorado, y que las palabras de Messi, prácticamente ratificaban a Scaloni, escuché decir a un montón de gente, Pero, es que es el menos culpable Scaloni, No, Messi dijo, hay que darle tiempo, no sé qué, y vos, no, pero analizá lo que hace el periodista deportivo, Messi dice en una conferencia, ¿O ataque va a ser el periodismo deportivo? A todos, Messi dice en una conferencia de prensa, está bien, hay que darle tiempo al técnico, no sé qué, Ténico, sí, dijo así, hay que darle tiempo al técnico, dijo, y, periodistas deportivos, Boca Blanca, Messi acaba de ratificar a Scaloni, fíjate, va a ser muy difícil ahora, pará, escuchá, entonces, Boca Blanca, maneja o no maneja el pibe, ¿en qué quedamos? Le dan bola, no le dan bola, o sea, se contradicen, pero ellos mismos, y me parece muy peligroso, la ratificación de Scaloni, que, igual que a vos, me importa tres pitos Scaloni, pero no, es parte del sistema, de cómo viene, si no, una vez que aceptó, una vez que aceptó, no, tío, me importa tres pitos, nada más, una vez que aceptó, ya es parte del sistema, y vos estás, vos y un montón de gente, está pidiendo proyectos, está pidiendo, eh, laburar con seriedad, ¿vos te acordás la era de Peckerman? Yo sé que a vos no te gusta, pero ¿vos te acordás la era de Peckerman? no ganaron todavía nada, yo me te ponía, sí, había proyecto, proyecto con las inferiores, llegó el 2000, el mundial, ¿qué fue? el 2006, ¿no? Sí. El 2006, no perdimos un partido, perdimos por penales, ahí había un proyecto, nunca más un proyecto, ¿cuántos técnicos tuvo Alemania en los últimos, no sé, 15 años? Dos técnicos, Argentina, 18, Argentina tiene mínimo 7 técnicos, del 2017 para acá, desde que asumió Tapia, tres técnicos, hay que hacer algo serio, y van por el cuarto, y vos decís, a ver, ¿a quién vamos a buscar? ¿a Gainse? ¿querés escuchar a Gainse? Mirá, yo te propongo 30 segundos, si tiene un proyecto, no importa, Gainse en el día de hoy, negó tres jugadores a la selección del Bocha Batista, es un torneo de mierda que va a jugar, no importa, es la selección argentina, hoy Gainse que hace una semana, se llenaba la boca hablando de la selección argentina, le negó tres jugadores Alejandro, y que la selección argentina representa la pasión, escuchalo, escuchalo 30 segundos, porque vos salís de Scaloni, y yo también estaba convencido de que era Gainse, Gallardo, son todo lo mismo, escuchalo Gainse, hoy negó tres jugadores, escuchalo hace una semana, ahora me hizo acordar, cuando yo tenía 24 años, y le respondí al entrenador de ese club, que si quería rescindir el contrato, con él lo rescindía, pero yo a los Juegos Olímpicos iba a ir, porque vestir la camiseta de la Argentina, es lo más hermoso que hay, bueno Francisco Ortega, lateral, Nicolás Domínguez, que juega de 5, y Matías el Monito Vargas, tres juveniles que querían ir a la selección argentina, fueron negados, por Gainse, y el Bocha Batista ya no sabe que hacer, ahora Gainse, que hace una semana le preguntaban por la selección argentina, te gustaría, y mirá la selección representa esto, decía él, yo rescindí el contrato de mi club, para ir a la selección, muchachos vamos a decir una cosa, porque si no tenemos, somos aviones atacando, y yo tiro bombas a un lugar, vos tiras bombas a 20, no hay solución Alejandro, ordenemos no, no hay solución, no hay solución, no hay solución, Gainse no es objetivo, hoy, pero te marco el fútbol argentino, para bombardear no tengo Gainse, te marco el fútbol argentino Alejandro, te marco el fútbol argentino, querés que hablemos de Scaloni, que traicionó a la mano que le dio de comer, al propio Sampaoli, que lo llevó de ayudante de campo, tampoco se habla de traiciones acá, cuál es el problema, yo prefiero, si yo tengo un traidor, que me saca campeón, traélo, que te vendió humo con la renovación, tampoco traicionó, como que no Alejandro, tampoco traicionó a Margarita Barrientos, traicionó al pelado Sampaoli, no, todo tiene que ver con todo, vendió humo el año pasado, convenciendo el Carri, que iba a ser el 9 de la selección, y lo llevó fuera por Messi, que renovación, que renovación hubo, hay cuatro, que renovación, va a jugar Agüero, Messi, Di María, y Otamendi, y Otamendi, y los tres, los cuatro fueron, partícipes de la final con Chile, en el 2015, cuánto vas, jugaron en el 2016, basta, que renovación me hablás, tronco, renovación no hubo, eso no lo podés discutir, no hubo renovación, te vendió humo con Foy, no, tenés 19 jugadores, Foy es jugador, todo, pero porque Zabaleta tiene 50 años, y no venía Zabaleta, Foy va a jugar, pero Foy es buen jugador, Foy es buen jugador, Renzo de Sarabia puede jugar, Acuña, puede jugar, Acuña, porque no hay otro, Alejandro, no hay otro, porque no hay proyecto, y bueno, ¿qué te estoy diciendo? Di María está, Agüero está, Messi está, se bajó, Mascherano porque le daba vergüenza, y se bajó, si no, estarían en esta selección, ¿qué renovación me hablan? El año pasado vendieron humo con Mauro Icardi, que iba a ser el 9 de la selección, y lo llevaron a Matías Suárez, que era el primer pase de Messi, ¿dónde está Matías Suárez? Desapareció del planeta, jugó un solo partido, Bueno, lo mismo que los dos defensores que tenía Sabela, ¿por qué fue Matías Suárez? ¿Por qué desaparecieron? Era el primer pase, el primer pase era Matías Suárez, se llenaron la boca hablando de Matías Suárez, el 9 de verano de Córdoba, lo vengo siguiendo, es parte de la renovación, desapareció, lo eyectaron de Brasil a Matías Suárez, ¿por qué? Porque Messi se siente cómodo, y le dijo, poneme a Lautaro y poneme a Güero, y ahora Lautaro está, amonestado, se pierde el partido con Chile, y va a jugar Di María, y va a jugar a Güero, no va a jugar ni Matías Suárez, ni Dybala, Pero merecen jugar por la medalla de bronce, merecen jugar porque son, la generación llorada Alejandro, son fracasados, y que pongan la carita hermano, que vayan frente a Chile, tercer puesto, que pongan la carita, que no se vaya nadie, que juegue Messi, que juegue Otamendi, que juegue Di María, que juegue Agüero, que vayan y pongan la carita, que no manden a los pibes, que pongan la carita, y que jueguen frente a Arturo Vidal, frente a Mina, frente a Alexis Sánchez, pongan la carita, porque es la generación llorada Alejandro, la generación dorada del básquet, esta es la generación llorada, se terminó, punto y aparte, con Scaloni, que es el técnico de la altura de esta selección, y yo festejo que sea Scaloni, festejo que sea Scaloni, que no venga nadie, como te lo dije hace un tiempo, la selección es una bolsa de carbón, o te quema o te mancha, entonces, ¿qué va a ir? Gallardo va a ir a la selección, la selección es una bolsa de carbón, o te mancha o te quema, exactamente, o te mancha o te quema, te desprestigia la selección, por eso no va a ir Gallardo, no quiere venir Pochettino, no va a Simeone, no quiere Gareca, un mes estuvo esperando Gareca, está bien, si perdía 5 a 0 con Brasil, nadie lo pidió para la selección argentina ahora, no importa, está Scaloni, es el técnico a la altura de Tapia, es el técnico que merece esta selección, es un títere, es una persona, ¿Quién? ¿Tapia o Scaloni? Scaloni, y Tapia lo tiene Scaloni, porque es uno más, quiere posar en la foto oficial de AFA, yo no lo vi cuando la selección femenina, fue al mundial de Francia, en la foto oficial, no lo vi a Tapia sentadito en el medio, y en la foto oficial de la AFA, es un jugador más, hecho lulo, Alejandro, empezó a caer bien, a mí me cae bien, si acabas de decir una cantidad de cosas, como es como dirigente, pero como persona me cae bien, me parece un tipo, si no lo conoces, y pero me saludan las fiestas de revista, no, ¿sabes por qué no te tiene que caer bien? porque si vos agarrás un puesto, del que no estás capacitado para hacer, está mal, entonces no sos buena, igual nada cambia esto, esto sigue todo igual, va a seguir Scaloni, no va a venir Gallardo, no va a venir nadie, ¿por qué no haces algo vos con tu raza? ¿qué? ¿por qué no? en serio, porque si tu raza, si tu raza, si tu raza, saca, pero me vuelve loco, porque no ven la realidad, o sea, siete técnicos, ningún proyecto, no importa, olvidate que no ganen nada, olvidate, porque ahí te dicen, resultadista, no me importa, no ganaste nada, no ganaste nada, no jugás a nada, ese es el tema, a nada, ¿qué juega la selección? a nada, a nada, no juega a nada, le gana a, de pedo, a gente, con goles de pedo, que apareció uno, uuuh, che, metimos un gol, la puta madre, ¿ahora qué hacemos? es una cosa, no, de verdad, le gana a gente, a gente, sí, a gente así, desparramada, le gana, entonces, a Qatar, le ganó a Qatar, a gente, ¿a cuánto equipo de Conmebol le ganó uno, ¿no? ¿Venezuela? Sí, a Venezuela, nada más, listo, de que está escalón y acá, no es de Conmebol, no es de Conmebol, no es de Conmebol, además, mirá, en México, Martino le está yendo bien, Beckerman se fue por la puerta grande de Colombia, Berizzo dejó buena imagen en Paraguay, Gareca está haciendo historia en Perú. Déjame decir eso de Gareca, cuando esperó un mes Gareca, la gente boca blanca, primero decía sí, que podía ser, qué sé yo, cuando perdió, 5 a 0, eso quiero marcar, decían, no, bueno, como que Gareca nunca era para la selección argentina. Déjame, dame un oyente, a ver, tenés algunos oyentes, voy a escuchar muchos oyentes, les recuerdo que la línea directa, el contestador es 45352011, y el WhatsApp es 1123242222, vamos a escuchar, porque por ahí estamos equivocados nosotros, ¿por qué estamos diciendo? A ver, dale. Hola, para el programa de Janta, ¿sabés qué le pasó a Tapia? Le hicieron lo mismo, que le están haciendo todos los equipos del interior, lo que hace es, que lo hicieron ahora en Brasil, es lamentable, y lo pagamos todos los argentinos, a mí no sirve una cuenta. El referí, este ecuatoriano, ¿qué pasa con el presidente de AFA? ¿cómo permite que un referí mediocre, aparte de eso, con el VAR, se olvidó, se olvidó del VAR, escúchame, estaba todo arreglado, ¿y cómo? Chiquitapia, ¿qué hace Chiquitapia? ¿para qué tenemos al presidente de AFA? ¿Es una figura de restaurativa? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Che, para ponerme el mensaje, gente, que me parece que entró el virus tronco ahí, eh, el final, figura, ¿ves fibrorativa qué es la figura? ¿Ves fibrorativa? No, para ponerme la última parte. ¿Es una figura de restaurativa? ¿Qué? Desodorativa. Desodorativa. Ese es el virus, eso es... Desodorativa. Eso es Chernóbil, eh, cuando sale, este que es invisible. Pará, Chernóbil, mirá. Escúchame qué te pasó. Mirá, mirá, ¿me explicás qué te pasó? Uh, mirá. Sí, boludo. ¿Y acá? ¿Y acá? No, esto, esto ya estaba. Mirá, mirá acá, mirá acá. ¿Pero eso de dónde salió? Hoy, llegué a casa, mirá el espejo, yo tengo sueño, boludo. Llegué a casa, mirá el espejo, y dije, no, ¿qué es esto? Miedo. ¿Pero qué pasó? Nos fuimos al reactor de la cucha. ¿Vos también fuiste? No, ¿qué tienen? ¿Pero qué son, sordos? Dale, decime. No están escuchando, viendo, ¿qué estoy diciendo? Cinco grados. Tenemos... Cinco grados de térmica, de sensación térmica. Sí. En la ciudad de Buenos Aires sigue el frío, por lo menos hasta el sábado, mínima de dos grados para el sábado. ¿Cuándo? La máxima que puede llegar a once. El sábado. Último día de la semana, qué difícil hablar. ¿Iban yo o le ganábamos a Brasil si nos daban esos penales? No, para mí la diferencia de dos goles está perfecta. La Argentina está dos escalones abajo, en el mano a mano de jugadores y como equipo, Brasil está dos goles arriba, Alejandro. ¿Habló Valdás y dio alguna declaración desde que lo mataron? ¿Qué diputado, Héctor? A ver si me tengo el teléfono, Valdás, si no, llámalo a Mario Negri que también es diputado. Dame, dame, dame oyentes, ¿crees? Dame oyentes. Cuatro, cinco, tres, cinco, veinte, once y en WhatsApp once, veintitrés, veinticuatro, veintidós, veintidós. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Habla Francia está hablada, ¿cómo andás, Ale? Bueno, mirá, los argentinos alguna vez tenemos que dar paz toda la que nos venimos mandando. De aquel, ¿te acordás de aquel partido con los peruanos en el 78? Pasando por el gol con la mano de Maradona. Esta última clasificación que tuvimos, tan, tan, tan escandalosa para mi modo de ver, ¿no? Si vamos al fútbol sacando la selección, si vamos a la goleada de River, ¿te acordás en la Copa Libertadores? ¿Qué es todo eso? ¿Todo eso es normal? ¿Por qué no quejamos cuando nos afectan a nosotros y no nos quejamos cuando nos mandamos nosotros a la que nos mandamos? Alejandro querido, ¿cómo estás? Habla Germán de Maipú Mendoza. Yo quiero saber a quién le estás hablando, al poco porcentaje que puede dialogar sobre un tema karmático, científico, ¿no es cierto? Porque la gente la rufla de la AFA, el idioma, no, no usa el idioma del karma, del planeamiento, de la administración, de los recursos, de la proyección. La rufla de la AFA, con chiquitapi a la cabeza, lo único que habla es de que, ¿quién la tiene más larga? Entonces, vos estás hablando de un lenguaje y ellos dominan otro lenguaje, ¿me entendés? Ellos se mueven bajo unos términos que no son educados, bajo condiciones que no presentan un planteamiento de proyecto ni nada por el estilo. Allá en la AFA es quién la tiene más larga, o sea, ahorrate todo este análisis científico y filosófico que para ellos no va a servir. Te mando un abrazo, saludo a toda la mesa, le digo, chao. Fantino y equipo, querido, te habla Manuel de Martínez, soy mozo, te cuento que estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos, lo que estás diciendo. Delante Fantino y equipo, te sigo desde las 2 de la tarde, ahora cambié los horarios, así que te puedo escuchar a la noche. Un abrazo muy, pero muy grande. Sí, para el programa de Fantino, fantástico, querés ganarle al local su copa, tenés que hacer un gol 100% válido, como sea, pero 100% válido, si no, Lola. Es buena esa, eh. No, si querés ganarle a los morochos allá, tenés que hacer un gol. Imaginate si nos hubiera pasado lo que le pasó a Uruguay. Ah, esa es otra, es buenísima la que decís. Esa es otra. Vos escuchaste y lamentablemente no pudimos hacer ningún gol válido. Listo, ningún gol válido. Y este, y este mandándole carta a la A, a la, a la Conmebol. Por Dios. ¿Y Messi qué va a hacer? Sigue Messi. Messi sigue, Alejandro. Sigue todo igual. Es la misma historia de siempre. Messi continúa. Pero pará, eliminatoria, ¿cómo? Comienza en el marzo. Hay seis partidos amistosos. ¿Y ahora qué hay? Nada. No, nada, amistosos. Contra Alemania hay un amistoso. Sí, y Portugal también. Eso lo vamos a ganar todos. A Di María, si a Di María le sí queda amistoso, te hace tres goles. Yo estoy, una cosa para mí, que es llevarlo dormido, despertarlo a Di María, llevarlo como, viste, cuando lo, te secuestran en las películas, viste que te llevan a ver un jefe, Mario Baracus. No, viste, cuando lo llevan a ver a Pablo Escobar, a uno, y le tapaba los ojos, para mí, dormirlo a Di María, taparle los ojos, llevarlo, despertarlo 20 minutos entre el partido, y decir, ¿dónde estoy? No, mirá, quedate tranquilo, vas a leer el Mineral, es un partido amistoso, pago por Adidas, vamos a bajar un Brasil en amistoso. ¿Dónde estoy? Decime la verdad, ¿eh? Es un amistoso contra Brasil. Es la bolsa. Es la gruesa. Claro. ¿Dónde estoy? Estoy en un amistoso, sí, quedate tranquilo, es un amistoso, y todos los compañeros, olvidate, Angelito es amistoso, es amistoso, es amistoso, ¿seguro, ¿no? Sí, bueno, listo, adentro. Va a jugar el sábado, frente a Chile, titular, Di María. Ojalá que le ganemos a Chile, porque esos chilenos, esos chilenos, esos chilenos, el karma de esta selección, que encima tiene que jugar frente a Chile. Es horrible, yo creo que ayer, cuando se enteraron, es el tercer puesto, es horrible por el tercer puesto, pero aparte, frente a Chile, que los chilenos, van a jugar en serio los chilenos, porque son... yo te voy, eh, presta atención a esto, si llega a pasar, que Argentina pierde, por favor, anda a buscar a los mismos, que estaban entusiasmados, y que decían, que ratificar, que hay un rumbo, vas a ver, pues es terrible, es terrible, no, los que decían, no, hay un rumbo, sí, no, juega mejor, está levantando partido a partido, cómo cambia, se nota el trabajo, y si gana 3 a 0 Argentina, imagínate que... y si gana 3 a 0, bueno, sí, van a seguir, en picada, diciendo que cada vez mejor, que le faltaba tiempo, bla, bla, pero si llega a perder, vas a ver cómo esa gente, se da vuelta, pero de una manera, va a empezar a pedir cabeza, de todo el mundo, no lo hagamos, pero vamos a tener problemas, con gente cercana, y no quiero, porque estamos bien, acá en la radio, pero, en la radio tendríamos que empezar, a dar nombres, pues ya lo dije acá, no, no, yo ya dije los nombres, del canal de televisión, todo, que después se enojan, y mandan mensajes por terceros, porque es increíble esta gente, ellos pueden decir, o se les canta el culo, ahora vos haces un chiste, o decís lo que pensáis, y les molesta, es una cosa increíble, ahora el sábado, van a ser los orcos, frente a la comarca, porque del otro lado, del otro lado, tenés a Gary y Mede, para, 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 ¿quiénes son el sábado? el partido de Argentina-Chile, es los orcos, frente a la comarca, el Frodo, ¿quiénes son los orcos? no pasamos el metro setenta, en la selección argentina, yo veía el himno, Alejandro, y la cámara, nunca hacía un genital, ¿viste? o sea, era todo, lo bien que me vendría a mí una, para hacer cámara así, no levantaste, tranquilito, no te duele el hombro, nada, vos decís que son los orcos, contra los hobbits, Gary Medel, Bollesur, Aránguiz, perdón, ¿cómo? Bollesur, 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 Charles Aránguiz, pero son petisos, pero son petisos, pero son petisos, pero te matan, Alejandro, tienen un sentido de pertenencia, pero vos viste la cara de ti, Gary Medel, devolverle la cara al Bulldog, Medel, Eduardo Vargas, Alex y Sánchez, son petisos, pero tienen sentido de pertenencia, como la selección uruguaya, te matan, te comen el hígado, te comen el hígado, en la selección uruguaya, cuando salen, cuando sale un jugador, y entra otro, le tienen que hacer reverencia al maestro Tavares, que está sentado en una butaca, porque ni siquiera puede estar 20 minutos parado, le tienen que hacer reverencia, el sentido de pertenencia que hay, en Chile, en Uruguay, Rubén Monaco me mandó una foto, que malo que es Rubén, me mandó una foto de Bollesur con, pará, me mandó acá, Rubén, me mandó una foto, sé que está dando vuelta en central, y están como locos, están, Escalón y Samuel, recibiendo la camiseta de Ñuls, y dice, Brasil, Argentina es un clásico, y los clásicos se ganan, a menos que, y están los dos con la camiseta de Ñuls, que malos que son estos pibes, son muy, muy mala leche, son de los oretes males, se están divirtiendo, se están divirtiendo, no tiene nada para perder Chile, pero como le, está enojado aparte, ¿Quién está enojado? ¿De qué están? ¿De qué están? ¿De qué están enojados? ¿De qué están enojados? ¿De qué están enojados? Lo que pasa es que los chilenos, ni quieren jugar ese partido, ellos tienen el complejo de inferioridad, el chileno se siente grande, quiere ser grande, quiere estar en... ¿Ya tuviste quilombo con la colectividad china? ¿Qué es el chilombo con la colectividad china? El chileno, en cuanto a lo futbolístico... Primero dijiste que eran petizos, pero con sentido de pertenencia. No, no, no. El chileno, el chileno, futbolísticamente hablando, es como el de Argentino Juniors, viste, que tiene una campaña buena con el bichiborri, y ya se cree que le puede hacer mano a mano a boca, a rígara, a raci, no, no, el bichito de la paternal, todo bien, pero sos argentino. Chile, Chile quiere jugar, quiere ser clásico de Argentina. Argentina tiene clásico con Brasil, y después un poquito más para acá con Uruguay. Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. ¿Cómo los viste jugar? Vamos de a uno, podemos analizar un poquito cada uno. Argentina. Yo tiro nombres a ver qué les parece, y ustedes me dan diciendo rendimientos y hacemos un análisis. Ah, vamos a pasarla bien un ratito. Dale, sí, pasemos la bien. Y dale. Boyezur, ¿cómo lo vieron a Boyezur? ¡Bronco! No, tirá de Argentina. Te estoy jodiendo. Armani, ¿cuántos goles le hicieron a Armani en siete partidos? Contemos, Islandia le hizo uno. Contándolo del Mundial. No, ¿cuántos goles le hicieron a Armani? Pero yo te puedo contar también los partidos que jugó frente a la IN. Bueno, ¿sacés qué? No, en partidos internacionales Armani. me parece pegar... Sacalo, sacalo. Y pero salí, sacó, se puso a hacer cacer a la gente del periodismo porque está en el final del orto. Y porque... Eh, bueno, porque se soreteó, porque si Armani no es así. ¿Se soreteó? ¿Por qué se soreteó así, con el dedito... ¿Por qué se soreteó? Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién, quién? ¿Por qué se soreteó? ¿Quién apareció en la selección? ¿Quiénes aparecieron? Los tres mosquevergos. ¿Entendés? Están ahí los tres... ¿Los tres mosquevergos? Los tres mosquevergos. ¿Quiénes son los tres mosquevergos? Agüero, Messi y María. Los tres mosquevergos. Y vos decís que los tres mosquevergos hicieron hacerle... Pudren todo. A Armani. Sí, sí, le dicen, eh, mirá como a vos te están pegando. ¿Sabés quién es? El angelito malo. ¿Viste el angelito, que está el angelito bueno? O sea, vos decís que Armani arrancó como Armani y terminó como Mauro Sergio. ¿Vos te acordás que era Armani en la... Era un boy scout, ¿no? Era un boy scout, era un fenómeno. ¿Y por qué hizo así? Por los mosquevergos. Para mí los mosquevergos le comen la cabeza. No, vos no te tenés que dejar de ir a esas casas. Vengate. Yo cuando hice un gol una vez y el corazoncito le debe decir todo así. Mi mujer me defiende. Dale. Perfecto. Sigamos. Continuemos. Yo no le pego a Armani, ¿eh? No, bueno. No le pego a pegar. Yo un poquito por el... ¿Vos? Tampoco. Te caes. Bueno, dale, sigo. O también... Un café con leche. O te... Un café con leche, no te cae bien ni mal. No te hace ni bien ni mal. Eso. ¿Es un café con leche? Sí. Si está Armani o Andrada es... Otamendi. Para mí es parte del pasado. Manzana podrida. ¿Manzana podrida? Sí. Es el cajón donde hay cinco o seis manzanas que te contagian. Que te tiran para abajo. Que tienen el karma. Que tienen la mochila pesada con dos adoquines. Otamendi, ¿sabés cuándo se le terminó la selección? Para mí en el 2010. No debería haber vuelto más. Vaya lejos. En serio, ¿eh? 2010. Lo que pasa es que suena lindo, viste, llamarlo Otamendi. O sea, nunca te van a llamar un barbosa. Que juega en el fútbol inglés, en el Manchester City. Compañero de Agüero. Ni han de jugar. Elegido por Guardiola. Entonces cae lindo, ¿viste? Pará. Políticamente es... Foyt me cae bien, ¿eh? Sí, sí. Foyt. Cae bien. ¿Es buen pibe? No lo conozco, pero sí. ¿Dónde jugaba? ¿Con estudiantes? En estudiantes. Cae bien, Foyt. No, aparte, no... Cae bien, cae bien. Eso lo tenía que hacer. Sí, eso lo tenía que hacer. Cae bien. Renzo Sarabia cae bien. También. Pobre pibe, llega a finir con los justos. Sí. Cae bien. ¿Dónde juega Renzo Sarabia? En Racing fue vendido al Porto. Bueno. Por eso. Pero nos cae bien. Nos cae bien Renzo Sarabia, ¿sí? Sí, sí. Bien, ¿eh? Bien, pero no rindió tampoco. Bueno, pero cae bien. Cae bien. ¿Quién terminó jugando de lateral? Foyt. No, Foyt ya lo nombramos. Pero jugó en el lugar de Renzo Sarabia. Taglia Fico, ¿cómo nos cae? El casco. ¿Cómo nos cae Taglia Fico? Está bien. Pero pará, fíjate, mirá. ¿Café con leche, eh? En la misma posición, durante la Copa América, hubo tres laterales. ¿Taglia Fico, cómo cae Taglia Fico? ¿Café con leche o raro? Me parece que Taglia Fico... No, es tibio. Es un mate cocido, Alejandro. Tibio. Es tibio. Me gusta que hagamos comparación con infusiones. No sé, para vos es un mate cocido, para mí es un té de hierbas, ¿eh? No, yo, pará, yo banco mucho a todos los que están, ¿eh? Menos a los Mosquevergos y a la... Pará, pará, pará. Yo los banco mucho, ¿eh? ¿A Taglia Fico lo bancás? Yo lo banco. ¿A Taglia lo bancás? Sí, obvio. ¿Me averiguás qué significa? Porque Taglia estallador de... ¿Qué significa en italiano? Por ahí tenemos una perlita de lo que significa Taglia Fico, ¿eh? Tiene que jugar Kahneman ahí. ¿Cómo va a jugar Taglia Fico? Tiene que jugar bueno. Sí, bueno, pero pará, no están. Estamos analizando los que están. Si yo hubiese hecho la secundaria con Lo Chelso, lo hubiese copiado todos los exámenes de biología. Tiene pibe que sabe mucho de meiosis y mitosis. Bueno. Aplicado. Lo Chelso. ¿Cómo te cae? Para mí no tuvo lugar. De hecho, cuentan... A mí me caen muy bien y juegan muy bien. Pará, Taglia, según Google Translate, Taglia es tamaño. ¿Tamaño y Fico qué es? Tamaño chico. Fico no es... Higo. ¿Higo chico? No, Higo tamaño. Tamaño Higo. Tamaño Higo. Micropele. No, pero Higo... Tamaño Higo. ¿Qué ver? No, están diciendo... Porque queda feo traducirlo así, pero Taglia es tamaño y Fico es Higo. Pero ponés significado del apellido Taglia Fico. No pongas el Translate. Bueno, pero él quería... Higo chico, no, Higo de tamaño. Sí. Taglia Fico. Por ahí significa otra cosa, todos juntos. Fantino significa nunca vimos algo tan grande. Es fan, nunca vimos, ti, algo tan, no, grande. El Translate... ¿Qué tal de esta? Se ríe en todo. ¿Ves lo que significa? ¿Qué crees que te mienta? Sí, Pesci. No, pará, pará que no... Bueno, pará, que es así. Diga, sigamos. Lochelzo... ¿Cuánto le pones? Cinco puntos. Cinco. Depol. ¿Cómo le cayó Depol? Ya está, eh. Ya fue. Le pegaron mucho. Es el nuevo Pocho Lavesi. No, pero pará, pará. ¿Cómo es el nuevo Pocho Lavesi? Es el reidor del grupo. Bocas Blanca le pegaron mucho. No, no, pero pará. Si me das diez segundos, diez minutos te voy a buscar el corte de Scaloni. No, ocho minutos. Pero no lo digo yo, eh. Depol está porque prendes a un río de sándalo. Ahora te busco el corte de Scaloni hablando... Pero pará, ¿qué le importa Scaloni? Lo tengo en el archivo. Pero pará, pero pará. No te lo cuento yo, eh. Pero pará, ¿sabes que nosotros nunca vamos a poder tener un programa de deportes en ningún lado? No nos va a hablar nunca nadie. No podemos hacer exteriores. Nos putean la gente. Nos putean los protagonistas. No tenemos chance. El día que nos echen de acá sí que ya tengo para vivir toda la vida, tranquilito. Este, y soy el uno. No voy a ser atucha, la rompo toda la facilidad que tengo. Este, el uno, el uno. El uno, el uno. Seguí. Y juego siempre por encima lo tengo que jugar. Si vas ahí, un poquito más arriba. Decime, ¿qué me dijiste? Estábamos hablando de Depol. No digo Depol. ¿Por qué los Boca Blanca le tiramos una onda a Depol? No, no, lo mataron. Hubo mucho Boca Blanca que no le gustó cómo jugaba Depol, que no entendía. No entendía por qué. A mí me gustó Depol. Sí, correcto. Correcto. Paredes no, sí, ya está. A mí me encanta Paredes. Pará, pero tiene que jugar al lado de un 5, ¿o no? Claro, lo que pasa es que... Y no marca que 11, ¿eh? Bueno, pero está bien, pero me encanta Paredes. Y, pero un Paredes al lado de un Rosita. ¿Por qué Paredes no le pegó ningún tiro libre? Porque estaba un mosquevergo que le quería pegar él. ¿Entendés? Pero es Messi, boludo. ¿Qué carajo me importa, Messi? ¿Cuánto gol le hizo de tiro libre a la selección argentina? Podría haber jugado Macherano en esta selección. Sí. Sí, ahora Viglia también, sí. Sí, jugó de María. Rodrigo Palacio. Bueno, para, sigamos. Dale, sigamos. Después ya tenemos a Messi en uno de los tres mosquevergos. ¿Cómo lo viste, troncó? No, nada, cuatro puntos. No, bueno. No, el peor torneo de Messi en la selección argentina. No, no, analizándolo futbolísticamente... Pará, 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 Alejandro. Mirá que los fanáticos enfermizos de Messi, que no ven otra realidad, que cambiaron el póster de Jesús de la casa por el de Messi, te juro, y que tienen un rosario con la cara de Messi. Toda esa gente le dio entre cinco y seis puntos, ¿eh? Mirá Mayweather. O sea, que darle cuatro a nosotros... Mirá, Messi jugó frente a Brasil... Mirá Mayweather a los cuatro que seis. Qué obvio. ¿Qué me decías, dale? Messi, frente a Brasil, jugó un partido cinco puntos en Barcelona. Un tiro libre, una pelota en el palo, un dribbling, y caminó. O sea, jugó cinco puntos. Le faltó vomitar. Cinco puntos en Barcelona. Qué malos otros. Pero si estaba así... Lo que pasa es que para mí fue la primera vez, desde que está en la selección argentina, que se cargó el equipo al hombro. Entonces, tuvo actitud, demostró un poquito de ímpetu, entonces nos parece que jugó un partidazo. Porque comparándolo con otros encuentros, lo que dice Trongo. Lamentablemente, Mirá Pizzo, Camila... Pero ahí va, eso te digo, hay tanta pobreza. Con tan poquito... De que no juega nada, que todos entusiasman. Con tan poquito de Messi. Se llenan de flujos, ¿entendés? Y ven cosas que no sucedieron. Es lo que dice Talibán, en serio. Hace tanto que no ves jugar a nadie bien, dar tres pases seguidos, hace una genialidad. Que hacen dos boludeces y se flujean. Dame un buen carefree para todos. ¿Verdad que falta? Agüero, Di María, Lautaro Martínez. Crack. Es un tema de moda de Manbrú, Lautaro Martínez, Alejandro. Lleva un mes. Hay que ver cuánto más dura. Sumala, boludo. ¿Cómo un tema de Manbrú? Es un tema de Manbrú. Lautaro Martínez, por ahora, es un tema de Manbrú, eh. Está pronto, Alejandro. Yo lo pongo ahí arriba. Hacernos reír en tan poco tiempo, a esta altura deberíamos haberte echado ya. Y sin embargo, nos te estás haciendo reír. Por la de la otra vez, boludo. Escuchame, tronco. ¿Nos hizo reír o no? Sí, está muy bien. ¿Qué es Lautaro Martínez? Por ahora es una moda de verano. Es un tema de Manbrú. Es un tema de verano. Por ahora es un tema de Manbrú. Sí, Manbrú. Dale que te clavo la sombrilla. Es Manbrú, es Manbrú. A ver, ponemos a Manbrú. ¿Este es Lautaro? Sí, pero lo que irá a Barcelona tiene razón. Vos tenés a Criden, que es Batistuta. Es Criden, ¿entendés? Tenés a Crespo, tenés delanteros emblemáticos. Sí, sí, Crespo. Claro. Metallica. Tenés a Kempes, Cresa, Baldano. Criden, 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 Criden. Criden, Criden, Criden. Sí, sin dudas. Por Dios. Y este es un tema de Manbrú. Es un tema de Manbrú. Ni siquiera toda la banda. Un tema de Manbrú que sonó en la top 40. ¿Y el Kun Agüero qué es? El Kun Agüero es un tema de Gilda, por ahora. Es Gilda. ¿Por qué es Gilda? Es un tema de Gilda. Porque es triste. No, claro. No hablamos de Scaloni, no hablamos de Scaloni todavía. Probet te hace ganar siempre. Entra en www.probet.com.ar y llena el formulario para que donemos alimentos a un refugio. Además, con tu alta podés ganar 6 meses de alimento para tus mascotas. Recordá que si adoptás o compras una mascota, tiene que ser con responsabilidad, P.G. www.probet.com.ar. Probet es la nutrición que cuida. ¿Me reiterás o me repetís cómo es entonces esto? Sí, www.probet.com.ar. Ahí entras, llenas el formulario para que donen alimento para las mascotas y de paso participás en un sorteo para ganar 6 meses de alimento gratis para tu mascota. Bueno, voy a sortear el lunes. No, el lunes no porque es feriado. Lo voy a sortear el miércoles. Un reloj precioso que yo mismo voy a elegir de Mistral. Yo lo voy a elegir. El que más me guste a mí. Lo voy a sortear entre los seguidores de la cuenta Mistral Watches. Mistral Watches. ¿Me ayudás, Tronquito? ¿Me das una mano? Sí. El miércoles a sortear entre los... Sí, entre todos los que sigan a la cuenta. La cuenta. Así que a ver si están 5.542 followers la cuenta. A ver si empiezan a estar Tronquito ahí con todo. Allá. Fijate que está pleno. A full, laburando a full. A ver cuánta gente nos escucha hasta ahora. El streaming dice 2.915. Entre los orcos versus la comarca. El tema de Mambrú de moda. Los mosquevergos. Y todo lo que tenemos. Vamos a ver a cuánto se va esta cuenta de arroba Mistral Watches. 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 Es W-A-T-C-H-E-S. Watches. Mistral Watches. 5.549. Va subiendo. A poquito va subiendo. Voy a sortear un reloj el miércoles. Entre aquellos que sigan la cuenta de Mistral Watches. Yo voy a elegir el reloj que voy a sortear. Hermoso. Voy a elegir un modelo deportivo, malla de caucho y ribetes verdes y blancos. Precioso. Bueno. ¿Nos faltan repasar algunos nombres? Quedan algunos. No muchos, pero Marcos Acuña, por ejemplo. ¿Qué es Marcos Acuña? Acuña se lo banca. Estuvo muy bien Acuña. A ver si coincide. Para mí medio pelo. Yo lo banco Acuña también. Pero. Medio pelo. No tiene temble para la selección argentina. Bueno. Queda Agüero y queda el técnico. No, Di María. Di María nos nombramos. Di María es un fideo pasado. O sea. Pegado. Ya está, ¿no? Es un fideo berreta. Mirá que te, no, pará. Pará un poquito, te van a venir a buscar. Talibán. Escaloni. No, dale, ya no tenés que tirar para todos lados. No, 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 no. Mirá, te lo grafico. Escaloni le pasó lo mismo que a Adela Rúa, Alejandro. ¿Por qué? Agarró un quilombo y se tiene que ir en el helicóptero ahora. Le pasa lo mismo que a Adela Rúa. Y se va en el helicóptero. Lamentablemente Escaloni. Igual ganó Escaloni. Porque Escaloni. Está becado en la selección argentina. O sea. Arrancó jugando la Champions League. Imaginate que muchos técnicos. Como el Chacho Coudet. Alfaro. Gallardo. Están haciendo mérito porque quieren llegar a ese lugar. Ahora Escaloni arrancó directamente en la selección argentina. Estamos bien con Inésita, eh. ¿En qué sentido? Todo sentido. ¿Cómo estamos acá? ¿Cuánto nos queda? Claro, no, pero no entiendo por qué sale con Inés. ¿Cómo es? ¿Cuánto nos estamos hablando de Escaloni? ¿Cuánto nos queda acá? Hay cosas a decir así. No sé. No digas así. ¿Cuándo terminan los programas normalmente? ¿El 15 de diciembre? Sí. ¿Nosotros se leamos los mosquevergos con aquel? Sí, somos los tres mosquevergos con A. Somos más malos. Los mosquevergos son ustedes. Somos los mosquevergos. Los mosquevergos. Yo también soy fan. Pero... ¿Puede que recién la cara? No, 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 no. La verdad es que no demostró lo que demostró Belgrano. Pará, te hago una pregunta. ¿El banco de suplentes de Escaloni a quién tiene de ayudante? ¿Tiene a Pablito Aymar? Sí. Y a Samuel, ¿no tiene? Yo a Samuel lo quiero, no puedo decir nada a Walter porque es un ídolo, pero... Es el equipo de Bernardo. Acá hay Pablito Aymar, boludo, ni a River, ¿eh? Es el equipo de Bernardo, el ayudante del zorro. No hablan. No hablan. Son mudos. No dan indicaciones, no se mueven. ¿No serán tipos telepáticos? ¿No será que están callados? Están quietos. Son elevados. Dame un técnico que te transmita, un chacho cobé, que por lo menos sabés que tiene sangre. Ahora, el técnico se mueve, parece que está electrocutado. Yo te hago una pregunta, si Jainse llega a ser el técnico de la selección, ¿vos le vas a pegar? Mirá, yo a Jainse la verdad que... Viene y te arranca la cabeza. Me cae bien, a mí Jainse me cae bien. Y los hermanos y te cagan a puñetes. Me cae bien Jainse. ¿Qué es lo que te molesta de Jainse? No, Jainse me vendió humo, yo compré el humo de Jainse, creo que es un tipo con convicciones, tiene valores... Jainse me cae bien, no, para dejarme levantar la mano por los dos técnicos que a mí me caen bien. Yo voto por Jainse o por el Tigre Gareca. No, yo voto por el uno, por el mejor, por el único que merece ser técnico de la selección que es Gallardo. Dale. ¿Estamos? El mejor es Gallardo. El único. Te guste a vos, te duele, no sé cuál es tu problema. Pero el uno, el uno es Gallardo. ¿Puedo tirar un idiotez? Por favor. ¿Alfaro? No. Pero si Boca no juega nada, tiene unos quilombos, va a poner al faro en la selección, te pido por Dios, ganó una sudamericana con Arsenal, dale. No te lo descarto igual, eh. Dale. Por favor. No, no. Tenés, Pelegrino. Vení, vení. Pochettino. Perdón, Pochettino. Simeone. Simeone. Gallardo. Gallardo, para mí arriba de todo. Jainse me gusta, buen técnico. Vení, vení, vení. ¿O? Vení rato. ¿O? ¿O el Micro Copa América? ¿Qué? ¿O Gareca? Pero el tema de Jainse, que la semana pasada mostró sus convicciones, sus valores con la selección argentina. Y después no se dio a los jugadores. Y hoy mira a tres jugadores, yo no lo puedo entender. ¿Pero qué te importa lo que haga Jainse? ¿Qué te importa? Mirá cómo hago efectos de sonido con las nuevas. ¿Qué te importa que te le fete en el corte? Fíjate, fíjate cómo utilizo todo el sistema de Pento. Fíjate todas las computadoras que trajo Pento. Ahí está, te estoy mostrando. Fíjate las consolas de Pento. Fíjate, ahí te voy a hablar. Este es el sistema que trajo Pento. Fíjate cómo te hago ahora una voz alejada. ¿Qué te importa lo que diga Jainse? Ahora, tocó otro botón, cerca. ¿Qué te importa lo que diga Jainse? Fíjate ahora cómo te pongo sordina. ¿Qué te importa lo que diga Jainse? Estás paralizado. Ah, terrible. Estas consolas costaron fortuna. Pero hay que saber usarlas. Mirá. Modo de María. ¿Qué te importa lo que diga Jainse? No, habla así. Hola. No, más la arista para... Así habla. Escuchame. Te lo hago modo Patricia Bullrich. No, adulterada. Adulterada. El video que hicieron, terrible. Escuchame. Talibán. ¿A vos quién te gusta como técnico, Jainse? ¿El Vasco Larticochea, que es de las flores? No, no es tele. ¿No es de las flores? No, de Saladillo. Ah, de Saladillo. Ah, que tiene una estatua. Tiene una estatua. Hay una camiseta gigante. Sí, eso. En la entrada, sí. Talibán, ¿a vos quién te gustaría, técnico? Simeone. No, Simeone. No tengo dudas. El tema es que hasta que no se vaya a Messi... No quiere venir, Simeone. Sí que quiere venir, Simeone. Es un chetito, Simeone. No, no, tiene sentido de pertenencia. No te comas, no. Contagia, tiene valores. ¿Por qué es amigo Gustavo López? ¿A quién contagia? No contagia a nadie. Tiene una carrera. Empecé a abajo. No contagia a nadie. Tiene un recorrido. Tiene trayectoria. Es serio. Tiene menos calle que Venecia. Es un soberbio. No seas mal. Un soberbio que se cree que es... Inventó la... Con él le ganó a nadie. Ganó alguna copa. Perdió todo lo que jugó. ¿Qué ganó? No, ganó. ¿Qué ganó? Decime qué mierda ganó. ¿Qué ganó? ¿La Champions la ganó? No. ¿No la ganó? ¿Cómo le fue? ¿Cuántas finales hizo? Dos finales. ¿Y cómo le fue a dos finales? Bueno, Alejandro, bueno. Es un perdedor marca cañón. Entre el vendehumo de Simeone y este chico que está ahora al reidor Escaloni. Prefiero al reidor Escaloni. Pasta. Talibán, no me vendas humo. No te enamores de aquel marinero bengalí. No te enamores. No te enamores nunca. A mí me gusta Simeone. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Igual para mí Simeone está tercero. Humo, ¿eh? Humificación es humo. Primero Gallardo. Porque es amigo Gustavo López. No, llegamos dos semanas de luna de miel. ¿Pero a Gallardo no le das ni siquiera una chance? Soberto. Nada. No, no, Gallardo. La soberba parte no puede. Tenés que ser un poco malo también, ¿eh? Y Gallardo tuvo su experiencia cuando mostás a Merlo. Tampoco desayunas con agua bendita. Y técnico por esta sesión de Simeone y Escaloni, señores. ¿Para qué hiciste toda la apertura? Puedo, porque yo cambio. De hora a hora cambio. Va, ahí viene. No sea ridículo, en serio. Tratemos de hacer algo serio. Quedan cuatro años para el Mundial, porque cada vez es más lejos. No vamos a estar haciendo radio ya el año que viene. Así que decí lo que digas. Ya termina. Disfrutá. Decí lo que quieras y todavía no tenemos chance. Tanta verdad, ¿no? Y sí la verdad. ¿Qué vamos a andar mintiendo? ¿Sabes cuántos años tengo yo? 47. ¿Sabes cuántos años tengo yo? 39. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes de cuánto que tengo? ¿Para qué te voy a estar mintiendo? ¿Para qué? Explícame. ¿Vos querés que te mienta? No. La verdad, pura. ¿Y por eso? ¿Para qué? ¿Y quién viene? ¿Aleja ahora? Le van a dar una hora más a Gustavo López y lo bajan una hora a Toti Pasma y se cumple. Ya está. Pero Toti va a terminar haciendo el programa de Toti. O Dol Pregunta, boludo. Ocho horas va a durar el programa de Toti. Claro. Si te preocupa la seguridad de los tuyos, dejalo en manos de Cisec Sistemas de Seguridad, una empresa dedicada a mantener la seguridad y la tranquilidad de sus clientes. Tu seguridad es lo más importante. Comunicate con Cisec Sistemas de Seguridad al 52390065 por mail info arroba cisec.com o en la página web www.cisec.com. Cisec.com. Voy a sortear un reloj hermoso en Mistral Watches el miércoles que viene. Diego Vares me dice, este sábado juguemos, que al pedo se rasca el tagliafico este también, ¿eh? No, 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 sábado no hay que viajar. A la tardecita. ¿A qué hora juega Argentina? Cuatro de la tarde. Vamos a ver el partido en casa. Ay, no la voy a poder ver. Qué lápida, tonto. Qué lápida, tonto, que te gusta, sí. Ya está llegando 6.000 seguidores Mistral Watches. ¿Cómo se escucha el programa, eh? De Gustavo López, es increíble, el mediodía lo que se escucha en ese programa. El nuestro no. Es tremendo lo que se escucha en ese programa. Me informan que es increíble lo que se escucha en el programa de Gustavo López. Pará, hoy el seguridad, escuchá esto porque esto te va a llenar el alma. A ver. El alma. El seguridad, de Atucha, el que estaba ahí. El de afuera. El de afuera. Me vino a saludar. Me vino a... Tres tenía. Me vino a saludar. Me dijo que... ¿Vos sabés que el tipo cambió el turno para una de las cosas que puso? Sí, por el programa. Uno fue la familia, no sé qué, me dice, yo segundo te juro que pensaba que los podías seguir escuchando. No te puedo creer. Pero se contrapesa contra muchos que habían cambiado el turno para no escucharnos también, También, bueno, porque te estoy contando uno, uno que... Uno que vio la oportunidad y dijo, uy, encima los escucho. Buena onda. Eh, señores, Mistral Watches, estamos llegando a seis mil seiscientos... ¿Cómo? Y ya vengo con Total. Talibán, ¿tronco qué es? ¿Un café con leche, un agua sin gas? Tené cuidado. ¿Qué es? No, tronco... ¿La quinta del abuelo? ¿Qué es? Tronco son los redondos de ricota. Los redonditos. No puede tocar en Capital. Es una banda... Una misa. Una misa, ahí me gusta. ¿Qué banda tengo tanda yo? Solamente el micro. ¿Qué banda serías vos si fueses una banda? Hoy te puedo decir yo... Dale. Gardelitos. Se les murió el cantante hace un montón y no la entienden, siguen tocando, ¿me entendés? Eso me estás diciendo que soy. No, no, mandá, mandá tanda. No, él. Vos dijiste... No, de ella. ¡Ella! Ah, ¿cómo va a ser Gardelito Pell? No, que sería Rock and Roll. ¿Sé que sería yo? Una gran banda no comprendida. Estilidán. ¿Sabés que pensé que ibas a decir eso? Estilidán. No, no, me hago raro. No, no, me hago raro. Después de la partenita, tiene a Estilidán sonando todos los días y cree que tiene mala fama. A Pablito Lescano cree que tiene. Y tiene Estilidán. Tiene a Donald Fagan todos los días acá, haciendo sonar. Lo que hace sonar y viene y dice, che, mala fama, ¿está a las 8? Sí. Bueno, pero la pegó igual, con la motito y qué sé yo. Yo fui los Doors y ahora soy Pink Floyd. ¡Ay, Listo! No, no, no. Vos, Inesita, ¿quién serías? Topa. Soy muy malada con la música, chicos. No, ¿sabés qué sería yo? Dos minutos. Porque le ponen onda, vienen tocando lo mismo hace un montón, pero le ponen un montón de onda. ¿Vos quién serías? Así, pan, cuadradita. ¿A vos tú está la música? ¿Qué escuchás? Es que escucho de todo, pero no tengo ninguna favorita. ¿Pero qué escuchás de todo? ¿Qué tenés en tu playlist? ¿Y qué va a escuchar? La gente que dice que escucha de todo, no escucha de todo, chicos. Escucha Camila Cabello. Hits. Todas esas cosas, claro. ¿Qué escuchás? Tengo una lista de top 50 de Argentina y escucho eso. Y en top 50 de Argentina está la cobra. Claro. La cobra que te cobra. No, no, ¿qué hay? La tonta, todo eso. Un par de nombres. Reggaetón. Caca, coluca. Sebastián Yatra. ¿Quién es? No, ¿ves lo que te estoy diciendo? No, Sebastián Yatra no es bueno, ¿eh? No, no, te digo en serio, escucho música basura. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Porque no le gusta la música. No, sí me gusta, pero no entiendo, entonces. Talibán me tiene pinta con Yatra. Talibán, ¿qué escuchás vos? Yo escucho Yanni. ¿Yanni? ¿Quién es Yanni? ¿El que toca? ¿El que toca? ¿Quién es Yanni, boludo? ¿Cómo no conoces Yanni? Calo, boludo, hace música con violín. ¿Cómo no conoces Yanni, tronco? Creo que se me le toca, es un deforme, que hace música clásica. ¿Yanni cómo se escribe? ¿Yanni? Doble, b, b, a, n, i. ¿Yanni? Así nomás. Es un deforme. ¿Toca piano? No, 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 es terrible. Es un pelo largo, es muy antiguo de los ojitos. ¿El de antes? ¿Yanni? ¿El de bigote? No podés escuchar Yanni, boludo. ¿Cómo que no? ¿Me motiva? No podés escuchar. Es el negro Videla. No podés escuchar Yanni, boludo. No podés escuchar Yanni, boludo. ¿Cómo no conocías Yanni, tronco, me extraña? No sé quién es, boludo. Pero entonces no conocés de música. Ya te pides un hallazgo, boludo. ¿Qué es Yanni? ¿Pero qué tenés? ¿Una casa de masaje, boludo? ¿Sos saladino tomando Jerusalén, boludo? ¿Qué es eso? Claro, boludo. ¿Qué? ¿Por qué escuchás esto? Y es por los fronterizos. Bueno, vamos, estamos bien, eh. Poneme el micro a la Copa América, por favor. Dale, cargámelo. Auspicia en la información de la Copa América Brasil 2019. Tor, sponsor oficial de la selección argentina. Se suspendió el entrenamiento del día de hoy por lluvias en San Pablo. La selección se entrena mañana pensando en el partido frente a Chile. Dos cambios, Lo Celso por Acuña y Di María por Lautaro Martínez. El resto, el mismo equipo para jugar por el tercer puesto. Usa Total Quartz con Age Resistance Technology en el motor de tu auto que le da la mayor protección y resistencia incluso en las condiciones más difíciles. Total Quartz convierte tu motor en un atleta incansable. Por ejemplo, podés conseguir los productos Total Quartz en Botone Lubricantes. ¿Cómo? Botone Lubricantes en Avenida Belgrano 2401 en Tucumán, Botone Lubricantes. El encargado se llama Gerardo Botone. Es fanático atlético de Tucumán. Gerardo Botone, ¿cómo me gustaría llamarme Botone? Apellido. Gerardo Botone, fanático de Atlético de Tucumán. Gerardito Botone. Crack, Botone, mandale un abrazo muy grande a Gerardo Botone y a los muchachos, también a los hermanos Bolea que trabajan en la Federal y también son Botone. Seguí a Arroba Total Argentina en las redes y conoce todas las novedades de la marca de lubricantes que mantiene tu motor más joven por más tiempo. ¿Qué? Charlie. ¡Dale, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Soy los Beatles para vos! Dice Charlie que tronco son los Beatles. Muy bien, muy bien. Y los Rolling Stones también, ¿eh? Nos vamos, dale. Dale, por favor, mirá lo que hicimos. Vamos a comer. Ya está todo. Bueno, ¿mañana hay programa? Sí, claro. Suerte, che, que lo hagan bien mañana, ¿eh? Y la semana que viene, toda la semana. ¿Toda la semana? Toda. Yo no estoy para entrar así en ritmo, ¿eh? No, para el lunes yo no vengo, me voy a ver a mi papito que cumpleaños. Y tronco este invitado al cumpleaños de mi papito. Así que les aviso. Que venga alguien a... Todo, todo en vivo. ¿Quién viene? ¿Quién viene?